Un edificio histórico en ruinas, cayendo en pedazos y un gran fraude a comerciantes de artesanías, es lo único que se aprecia en el inmueble que alguna vez albergó a la desaparecida Dirección de Seguridad Pública de Oaxaca. En 1957, el edificio de Aldama, entre las calles de Flores Magón y Bustamante, fue habilitado como la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Estado. El último jefe de esa corporación fue el Teniente de Navío, José Manuel Vera Salinas, en la administración del gobernador José Murat Cazap, pero solo por un tiempo, pues en ese mismo sexenio se crearía la Secretaría de Seguridad Pública. Desde hace 12 años, el espacio, al que también se le conocía como la comisaría, es ocupado por comerciantes de artesanías que poco a poco han comenzado a desertar, pues no tienen ventas. Abandonada, en lo que alguna vez fue una oficina administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, permanece la primera piedra que fue colocada para anunciar la construcción del centro comercial Aldama. La cantera tiene inscrita la fecha de agosto del 2005 como para recordar la promesa incumplida. Apenas unos 10 puestos ofertan sus artículos, pues casi el 80% de los comerciantes han salido a buscar otras opciones, pues no llega el turismo. Estos vendedores ya no quieren dar entrevistas. Hablan, pero fuera de cámaras. Se sienten engañados, pues les habían ofrecido que ahí les construirían una plaza comercial que contaría con un área para venta de artículos y otra con comedores. Nunca les cumplieron. Han visto pasar el tiempo y la promoción al mercado tampoco llegó. Hasta antes de su reubicación, estos comerciantes ocupaban espacios en la Alameda de León. La policía se encargó de retirarlos y conducirlos temporalmente cerca de la Iglesia de la Soledad. El edificio de la antigua comisaría se cae a pedazos. Espacio Ciudadano hizo un recorrido por las áreas donde alguna vez funcionaron los separos preventivos, el área de dactiloscopía, las oficinas del comisario o el pequeño espacio del reclutador o de la pagaduría. Solo hay basura, enormes vigas podridas que se vencieron con todo y el techo. Ya ni los líderes de los comerciantes se paran por ahí. Por eso tanto silencio. Son pocas las personas que llegan al supuesto mercado. Los comerciantes consideran que la publicidad y difusión les ayudaría mucho. Mientras esperan que alguien voltee a verlos, seguirán luchando por sobrevivir en medio de un edificio podrido a tan solo dos cuadras del Palacio de Gobierno.